La Vero ¿Y vos por qué viniste ahora? Sabes lo de Patricio. Tan feo que se casa nada más. Seguro que cuando te ve... Hola. ...se le mueve todo. Estas cosas eran de tu madre. Lo doy a Patricio. Pero la Vero lo mata, así te viene a hablar. Acá en Puerto Piratas lo sabe todo. Lo aclaro porque es feo que te hagan una cosa así. ¿Lo conoces acá? Yo me siento como en casa. Se nota gris lumereña si te cacháis todos estos puntos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar?